Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal de vlogs Estoy por irme al centro que me voy a juntar con Kezia y unos amigos de ellas que vinieron de España Voy a mostrar rápido que es lo que tengo puesto que es super básico Lo tengo puesto, este buzo que me encanta, lo amo, tipo lo amo Es como canutillos bordados o tachitas, no sé qué es Y después el jean este clarito Maquillé también muy así por arriba Aunque parece que tengo más maquillaje el que tengo puesto, no tengo puesta base tampoco Antes de irme les quería mostrar que se abrieron las flores Para los que estuvieron viendo mi vlog anterior saben que Sebas me regaló flores Y son tan lindas, les quiero mostrar Miren, se abrieron, eso se abrió, eso se está abriendo Y esta acá también se está abriendo Después acá está la rosa que estoy secando Que con suerte esto queda bien Yo ya edité, no saben... ¡Ah! Les tengo que contar Esperen que me voy a sentar acá al lado de la ventana, así se ve mejor por la luz Dos cosas les tengo que contar La primer cosa es que tuve un sueño súper raro Y esto no... Me da vergüenza hasta decirlo, pero soñé con las Kardashians Por todo el quilombo que está pasando con Jordyn y Chloe y todo eso Pero soñé algo no relacionado a eso Soñé que era el casamiento Esperen que... ¡Uff! Están entrando aire, hace un frío Soñé que era el casamiento de Kylie Se estaba casando con Travis Era su casamiento Y que en el día de su casamiento La secuestraban a Kendall Yo estaba en el casamiento, no sé qué decía yo en el casamiento de las Kardashians Pero la secuestraban a Kendall O sea... No entiendo por qué soñé con estas cosas Y Kendall moría O sea, los secuestradores la mataban Eso es lo que soñé Y después soñé... O sea, todo esto en el mismo sueño Aparecía Jeffree Star ahí atrás de la nada Y Jeffree Star me pedía que le dibujara las cejas O sea... Y yo explicándole a Jeffree Star es que yo no sé mucho maquillaje No sé dibujarte las cejas Ni siquiera tenés cejas No sé qué hacer Y él dijo, dibujame las cejas Así que bueno Soñé que una Kardashian se moría Que creo que eso es alargarle la vida Cuando soñas con alguien que se muere Se supone que le estás alargando la vida O eso dicen Y después soñé que le dibujaba las cejas a Jeffree Star Eso por una parte Y después lo otro Es que ayer me quedé hasta súper tarde Editando un video Y cuando me levanto Me doy cuenta que lo borré, chicos O sea, yo lo edité Y se ve que cuando guardé el proyecto Se guardó adentro de otra carpeta Y yo ayer a la noche Borré esa carpeta Y como era muy pesada La computadora me dijo Esto es muy pesado Lo tengo que borrar de la computadora Así que no había manera de recuperarlo Y hoy me levanto Para terminar de editar el video Y no estaba el proyecto Y yo digo, pero ¿qué pasó? Así que borré Borré el proyecto Que yo no lo podía querer Ay, me habló mi amiga Jolie Vamos a mandarle mensaje Estoy contenta que dentro de poco Vamos a llegar a los 200.000 seguidores Y Sebas va a volver a aparecer Chicos, ustedes no entienden mi emoción De grabar video con él Déjenme acá en los comentarios Qué video o qué sugerencias Les gustaría que hagamos Saben que hay un video ya con Sebas Cuando llegamos a los 100.000 Apareció Pero no sé si quieren que hagamos Un video de cocina juntos Tal vez Nos vamos a matar Nos vamos a matar Siempre que Sebas y yo cocinamos juntos Nos terminamos matando Pero bueno No sé, déjenme ideas Y después se las muestro a él Y que él decida Que es lo que quiero hacer Pero es que ya no falta nada Ahí está Para completar el look Me puse el tapado este Ay, te odio Chicos, odio esto ¿Por qué hacen esto? Que no lo entiendo Pero odio cuando tienen Los bolsillos cosidos Y no puedo meter la mano ¿Por qué? Porque no entiendo El por qué vienen así Porque encima Vos le podés cortar el hilo Y está el bolsillo Tipo, no es que no existe el bolsillo Por ejemplo, en este lado está Ya lo saqué Y no ven que está el bolsillo Pero es que no entiendo ¿Por qué hacen esto? Estoy en casa Al final no probé nada No sé por qué Es que en realidad me olvidé Y estuvimos en lo que decías Como que no daba Voy a poner la cámara acá Me voy a poner a hacer brownies Porque van a venir unos amigos de Sebas Que ahí está Sebas Sebas, te estoy tapando con la mano Igual dentro de poco tenés que salir Así que anda acostumbrándote a la cámara Voy a poner a hacer brownies Cada vez que hago brownies Sigo mi receta Que tengo en mi canal De hecho No les jodo Entro al video Y me fijo Que es lo que necesito Que es lo que acabo de hacer Buscan así como brownies Este es la primera receta Que les aparece Y es la cosa Este video es tan viejo 20 de octubre del 2015 Holy shit Holy shit que estoy hace tiempo en YouTube Chicos Y Nada Si quieren hacerlo Y no seguir la receta Igual acá tienen los ingredientes Es súper fácil Siempre todas estas cosas Las tengo en casa Porque es Nesquik Que siempre tengo Harina Que siempre tengo Azúcar Esencia de vainilla Tres huevos Y manteca O sea Cosas que tengo Así que Voy a poner ya A hacer estos brownies Lo que tengo de azúcar O sea Estoy como que le falta Un poquitito Para hacer una taza Pero bueno Vamos a tirarle Los tres huevos Uno Ya sé Se supone que hay que Abrirlos en un plato aparte Por las dudas De que esté feo Pero estos huevos Los acabo de comprar Así que Si están feos Me van a escuchar Los de supermercado Les juro Una taza Una taza Una taza de harina Y después por último Necesito el chocolate Pero es que ustedes Están arriba del chocolate Así que Los voy a poner Un toque acá O sea Lentamente Integrar todo esto Yo creo que con suerte Esto va a quedar bien Hace un montón Que no hago estos brownies No les jodo Seban ¿Los querés con nueces? ¿Los querés con nueces? No sé Es que los querés con nueces O los querés con nueces ¿Los querés solos? ¿Los querés con nueces? ¿Los querés con nueces? ¿Los querés con nueces? ¿Los querés con nueces? Ah, hay que separar las nueces ¿Y por qué están todas mezcladas? ¿O le tiro todo así como está? ¿Los querés con nueces? ¿StMarcelelo, almendras, nueces? Todo como está Chon, 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 chon Bienvenidos a esta cocina ¿Los? ¿Está bien? Si, mentira Está bueno ¿Estás por la nueces? Ponderas La puedo poner enteras Es súper espeso ¿Qué es esto? ¿Qué? Todavía no Sí, dale Nene Le estás enfocando, miren, le estás enfocando y todo ¿Cómo no le enfocas? ¿Puedo tirar una? No, son mías Pero se ve divertido, compartí la diversión No le enfoco, tirá una y yo hago que le estoy tirando Vale Queremosle más Ahora lo voy a meter en el horno y después les muestro cómo queda Voy a mostrarles ayer los brownies, me quedaron súper finitos Pero bueno, así es como tienen que quedar, húmedos por adentro Y después por arriba tienen que quedar como algo así Pero la verdad es que me quedaron finitos Pero están re bien, miren lo húmedos que están por adentro Y ahí se ve la nuez Buenos días chicos, ¿cómo están? Yo estoy acá, a punto de prepararme un café Me acabo de levantar Digo que la última vez que filmé fue hace un montón Va, fue hace antes de ayer Estaba haciendo los brownies Y no saben lo que pasó esa noche Les cuento mientras se hago el café Básicamente esa noche yo hice los brownies Y yo se suponía que me tenía que ir a juntar con Kezia Nuevamente, que íbamos a salir a bailar Van a venir unos amigos de Sebas a casa Por eso yo les hice los brownies, como para que tengan algo para comer Porque soy tan buena persona Bueno, me quedé dormida Tipo palmé No llegué a lo de Kezia Nunca había los amigos de Sebas O sea Y me enteré que vino gente a casa Me enteré al otro día cuando me levanté Porque vi que la mitad de la bandeja de brownies había desaparecido Así que nada, se ve que estaba cansada Y ahora me voy a preparar un café Poner a editar Que tengo muchísimo para editar Quiero ver si puedo ir al gimnasio Cuando arranqué el año enero 2019 Arranqué con todo Me hicieron un montón el gimnasio y todo Y de repente Me pidió que haga arroz Que le haga como medio kilo de arroz Porque es lo que hace Es algo que se llama meal prep Prácticamente se cocina El domingo y el lunes Para toda la semana Tienen que ver eso Es increíble Ayer hizo un montón No sé 5 kilos de puré de papa Yo no hago eso Pero él como va a trabajar Fuera de casa Se prepara eso Y ya se lleva la comida Para toda la semana del trabajo Y de hecho creo que sobró puré de papa Porque me dijo Creo que me va a sobrar puré Y te dejo Sí Sobró puré de papa Oh my god Hablando del gimnasio Tenemos pancakes ¿Comemos pancakes? Con maple syrup Sí, ya fue Yo estaba diciendo Me quiero ir al gimnasio Tengo que ir Y me voy a comer unos panqueques O sea, a mi favor Los tengo que comer Porque se van a poner feos Pero miren Y les voy a poner Que tengo acá Le voy a tirar maple syrup Yo le digo maple syrup Pero el otro día Alguien lo dijo en español Y sonaba muy raro ¿Jarabe de sirope? ¿Puede ser? Acostumbré a decirle a maple syrup Que nunca lo dije en español Porque además en Argentina Yo nunca usé esto En Argentina dulce de leche O miel Si viven en Argentina Y están usando esto La verdad que es muy mal Tínenle dulce de leche Esto le voy a tirar Leche de soja Qué lindo que están Y lo voy a mandar Al microondas también Y ahí tenemos nuestros pancakes Con el café Me voy a desayunar Joda, ¿vieron como acaba de salir el sol? Voy al gimnasio en un rato Y tenía ganas de ver De probar en realidad Estos auriculares nuevos Que me habían mandado Banggood Vamos a ver cómo Ay, qué lindo Básicamente esta es la versión china De los Airpods Con suerte esto funciona Se ve bien La caja se ve súper bien Y obviamente El precio es Menos de la mitad Acá en mi vida usé Airpods Entonces que no tengo ni idea Cómo funciona Oh, esto es re cheto Esto es re cheto Chicos, miren cómo viene Son bastante grandes igual Esto va así Esto queda Me parece un micrófono Hola Vamos a probar Viene el estuche Un papelito Y después una cajita acá Voy a dejar el link Si les interesa A mí todo esto Me llama mucho la atención No entiende igual Cómo funciona Viene con este cable No entiendo por qué No vinieron ya guardados Ay, miren No sé si se llega a ver ahí Que se prendió una lucecita roja No tengo ni idea Necesito que alguien venga No, está todo en chino Está todo en chino Necesito que alguien venga a ayudar ¿Está todo en chino? ¿En serio? ¿No está en inglés? Ah, de este lado está en inglés Pensé que iba a estar todo en chino Voy a ver cómo funciona Y después vuelvo a prender la cámara Ya volví Estuve leyendo las instrucciones Es impresionante Todas las cosas que se pueden hacer Cambiar de canción Podés atender una llamada Podés cortar una llamada Podés rechazar una llamada Está cargando Al parecer dura 120 horas Stand up son 120 horas Usándolos para escuchar música Solo duran 4 horas Pero si no los estás usando Son 120 horas Vamos a sacarlos de acá Con suerte están cargados o algo Dice que hay que sacar Hay como unas instrucciones Que dice que hay que sacar No, ya los rompí Creo que después esto de acá Se lo voy a terminar sacando Porque es enorme Es una cosa enorme Tiene micrófono también Yo no sabía que esto tenía micrófono Están re completos Este es el derecho Viene con una R ahí arriba Me encanta Esto es como un tutorial De cómo usar estos auriculares Es que yo estoy más perdida Mantenerlo apretado Hasta que una luz azul se prende Yo no veo ninguna luz azul No sé de qué me están hablando acá No lo sé Esto no está funcionando Qué alto fail, chicos Ahí está Azul ¿Y ahora? No lo entiendo No hay ninguna GF7 Esto no está funcionando Lo conseguí Se está volviendo loco ¿Ven la lucecita? Ahí me aparece No, no No, quiten, quiten Uno se me apagó la lucecita Pero el otro sigue como si fuera una fiesta A ver Creo que tengo que conectar los dos, ¿no? ¡Oh! ¡Funciona! En este no funciona Esto es raro, ¿no? Pero queda re bien Queda súper enganchado Che, se escucha bien Esto es un quilombo Tipo, si quiero escuchar música Esto me va a llevar media hora Cada vez que quiero escuchar música Error de conexión No, no, no ¿Cómo error de conexión? Ahora este no lo escucho Y ahora se me conectó este Chicos, no me quiere conectar los dos al mismo tiempo Claramente Me mata Todo el vlog Es yo tratando de ver Cómo usar los auriculares Perdón Estoy perdiendo esperanzas Ahora se escucha solamente No, ya está Voy a Voy a darle un segundo intento Ya vengo Chicos, lo logré Lo logré Estoy escuchando de los dos Seguramente estoy gritando Pero es que estoy escuchando de los dos auriculares Parezco un alien No puedo creer Era mucho más fácil de lo que pensaba Tenía que primero conectar el izquierdo Y después Sincronizar los dos Y O sea, media hora más tarde Voy a poder escuchar música Pero por lo menos tengo los dos funcionando Pensé que había algo mal ¡Ay, me encanta! Lo bueno es que no se caen Esto fue una buena compra Aunque no la pagué Pero fue una buena compra Es el mejor sonido No tiene los mejores bajos del mundo En especial porque estoy escuchando música electrónica Que tiene un montón de bajos y esas cosas No tiene los mejores bajos del mundo y eso Pero Para ir al gimnasio, chicos O para el aeropuerto O cuando estoy viajando y eso Además, miren Casi ni se ven así Puedo estar teniendo una conversación con alguien Que no quiero escuchar Y no se me entienden que no lo estoy escuchando realmente ¡Ay, qué hija de puta! ¿Viste? Está bueno Me encanta que no se caigan Seguramente no se caigan Por esta cosa enorme que tiene ¡Lo logré! ¡Lo logré! Me di ahora más tarde Definitivamente soy Tengo problemas O no sé Soy tonta o me hago la tonta Les juro ¿Vieron que les estaba diciendo Que se escuchaba bastante raro? Era porque tenía puesto el izquierdo En el oído derecho Y el derecho en el oído izquierdo ¿Me explican? Igual lo bueno es que no se caen Por más de que estén mal Lo que voy a hacer Es lo voy a probar Y después les voy a decir Si valen la pena En mi opinión Ahora que los acabo de probar Valen realmente la pena Es una muy buena alternativa Para los Airpods No sé cuántos saben los Airpods Podríamos googlearlo Esperen 137 libras ¿Es joda? ¿Tipo es joda? Sí chicos Definitivamente esto vale la pena Esto como mucho salió Como mucho salió Creo que 40 dólares 159 libras Chicos En la página oficial de Apple No, no, no No, no Sí Compren Compren esta versión china Que funciona Las instrucciones están en chino Y en inglés No están en español Pero me imagino Que las pueden traducir O algo Una vez que ya lo sincronizan Con el celular O con el dispositivo Que van a usar Al parecer No hay que volverlo a sincronizar O sea Vos lo prendes Y ya el celular Lo toma Así que Me van a funcionar Los dos rápido Y sí Yo ahora los voy a poner A cargar En este cosito Está bastante grande Igual para la cartera Pero bueno Y sí Me encanta Ahí está Una chuchería tan linda Bueno Nada Yo tendría que estar editando Estoy acá pelotudeando Tratando de investigar esto Pero bueno Hace mucho Los quería abrir Y sí Me voy a poner a editar Ahí tengo la compu No